¿Qué es lo que se ha convertido en bonos? Van a por Italia, ya es caza mayor, y si les sale bien, pues irán a por Francia y a lo que se les ponga. No van a parar mientras sigan ganando dinero en Europa del dinero de los contribuyentes. La única medicina y receta que propone es la austeridad fiscal, que es algo equivalente al aceite de ricino, que bueno, se está viendo que no funciona. En España ya hicimos austeridad fiscal y no ha funcionado. En Grecia, en Irlanda, en Portugal... ...el Banco Central Europeo tiene que tomar una posición proactiva, como ha tomado la Reserva Federal en Estados Unidos. Nunca, nunca en la historia de la humanidad ninguna crisis de deuda se ha resuelto con deflación y con austeridad fiscal. Todas las crisis financieras se han resuelto con inflación. Y lo que tiene que hacer el Banco Central Europeo es generar inflación y lo que tienen que hacer los políticos alemanes es intentar quitar la fobia y el miedo de los alemanes a la inflación y explicarles que en esta ocasión la inflación es un aliado, no es el enemigo.